Hola Frank, habla Pilar Blanco de Gol de Vestuario. Bueno, primero a felicitarte por la victoria. Y segundo, te quería preguntar, ¿cómo afrontás durante el partido, no sé, irregularidades que, por ejemplo, no sé, consolidar la defensa o cosas así que pasó, al menos hoy durante el primer tiempo? ¿Cómo la solvento? Y a veces, con tranquilidad y a veces no. Pero, entendiendo, necesitamos trabajar más al respecto, no cabe ningún tipo de duda. Pero hay un factor anímico muy nítido. El equipo logra el primer gol y después se pone en ansiedad o en desesperación y se mete atrás. Bueno, eso hablan las claras de querer sostener una idea, pero a su vez querer sostener otro partido ganado. Y faltaba un montón de tiempo todavía. Es muy notorio eso. Bueno, el ánimo y la tranquilidad lo dan partidos consecutivos sumando mucho. Y no nos olvidemos también que tenemos un alto porcentaje de chicos muy jóvenes dentro de la cancha, por lo menos hoy. Entonces, hay que aceptar los errores porque son aprendizajes para el futuro, de muy buenos jugadores que tenemos en cancha.